Muy buenas mis queridos amigos y amigas de Cocinitas y Más. ¿Quieres hacer una buena moussaka con berenjena o una lasaña con berenjena? Pues quédate conmigo y así aprenderás cómo hacerla. Vamos a utilizar un kilo, la voy a hacer solamente de carne de ternera. La he pedido al carnicero que me la moliera, o sea, al momento es carne y nada más. Un kilo de carne molida de ternera, una cebolla, una ramita de apio grande, tres dientitos de ajo picados, cuatro zanahorias también picadas y un pimiento todo picado. Una lata de tomate, tomate triturado pero natural. Sal, orégano, perejil, yo le aplico comino, si no quieres aplicarle no le pongas. Se puede aplicar también pimienta, a mí me hace daño por tanto no lo aplico. Una taza con leche, aceite de oliva extra virgen, vinagre de sidra, sal al gusto. Aplicamos un chorrito de aceite de oliva y rehogamos toda la verdura. Tenemos la verdura ya pochada, la vamos a hacer a un lado. Así la hacemos a un ladito y aplicamos toda la carne. Empezamos un poquito así. Aplicamos un poco de sal al gusto, hay que irla probando. Media cucharadita con comino. Perejil, voy a echar dos cucharadas de perejil. De orégano, una sola pero así. Una sola cucharada pero lleno. Seguimos remordiendo. Lo vamos uniendo todo. Tomando la carne todos los sabores. Esto empieza a oler riquísimo. A según se va cocinando, va tomando más forma. Vamos a picarle más cosas. Un buen chorrito de vinagre de sidra. Toda la taza de leche. Y toda la lata con tomate. Pensaba que era un litro, pero solamente son 800 gramos. Aplicamos de azúcar una cucharada y dos cucharadas de azúcar. Vamos a remover para que todos los sabores penetren en la carne. No se crean que con las dos cucharadas que le puse de azúcar, esto está dulce. No está dulce nada. Porque a veces el tomate suele ser muy ácido. Y si no se le aplica azúcar, pues causa un poco de acidez después en el estómago. Tenemos aquí las berenjenas. Las he lavado. Le vamos a quitar la parte de donde ellas están pegadas. Así, esta partecita la quitamos. Voy a quitar la parte de atrás también. El trocito de atrás y de adelante. Y luego vamos a ir haciendo trozos así, a lo largo. Vamos haciendo trozos y más trozos. Que te queden de esta manera. Porque al cocinarse ellas se ponen pues más delgaditas. Así que vamos haciéndolo. Sacamos de cada berenjena, claro también depende del tamaño, pues de esta he sacado cuatro. Y voy con esta enorme. Le quito también la parte de atrás. Y voy a hacerla también en tiras largas. A ver. Muy bien. Así se van sacando. Esta considero que está un poquito gordica. Vamos a quitarle un trocito. Así. Y me han salido cuatro y un trocito chiquito. Ahora me falta esta otra. Cortamos la parte de atrás también. Ahí. Voy a aplicar un poco de sal. La voy a sazonar nada más un poquito. Voy a echar un poquitico de sal. Les doy la vueltecita para que todas ellas se llenen con sal. Tengo aquí dos bandejas. Tengo dos bandejas. Voy a colocarlas bien. Así. Tengo el horno a 200 grados de temperatura. Las voy a meter por 45 minutos. La tengo con aire. Voy a meterla, como digo, 45 minutos en el horno. La berenjena ya está. No está dorada porque no la puse en grill. Solamente con aire. Se toca. Se toca. Ya está blandita. Ya está el momento para no seguirla cocinando más. Vamos a preparar una bechamel. Tengo aquí 700 gramos de leche. Un poco de pimienta. 50 gramos de harina. Harina de trigo. Un poco de nuez moscada. Sal al gusto. 30 gramos de aceite. Aceite de girasol. Colocamos la leche en el fuego. Esperamos que se ponga bien caliente. En otra olla vamos a colocar los 30 gramos de aceite. Un poquito de sal. Nuez moscada. Y toda la harina. Así, de un golpe. Removemos la harina para que se cocine. Ya está cocida la harina. Aplicamos toda la leche. Está muy caliente. Y removemos. Removemos para que no se hagan grumos. Empieza a espesar. Empieza a espesar. Y hierve. Apagamos. Apagamos y seguimos moviendo. Perfecta. Así, perfecta, sin glumos. Pues ya ha achicado todos los líquidos. Ya está perfecta. Ya está en su punto. Ahora mismo apagamos. Y vamos a armar la lasaña. Vamos aplicando la berenjena en la parte de abajo. Así. Uy, está muy blandita. Está muy rico. Mira. Es como tiene que quedar. Así, bonita. Y aplicando así los trozos. Así. Ahora que ya tenemos colocada la berenjena. Vamos aplicándole nuestra carne que hemos preparado. Nuestra carne riquísima. La puedes llamar ragú o boloñesa. Esto está, huele sabroso. Las cosas ricas es que merecen la pena. Así, una buena camita de carne. Luego, otra vez. Berenjena. La vamos colocando. Colocamos queso mozarella por la parte de encima. Todos los ingredientes ya están cocidos. Por tanto, necesitamos meterlo al horno solo para gratinarla por la parte de encima. Tengo el horno con grill a 200 grados de temperatura. La voy a meter por 40 minutos. Pero si está gratinada antes, la sacamos. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Cocinitas y Más, es así como nos ha quedado la moussaka o lasaña de berenjena. Si has aprendido un poquito de Cocinitas y Más, no olvides darme un like o suscríbete a mi canal. Y seremos amigos y amigas para siempre. Hasta luego.